Destacado aprendiz de las más oscuras mañas del grupo Atlacomulco y perdidamente enamorado del poder, Miguel Ángel Osorio Chong navega con bandera de sobreviviente. Hoy puede pasearse por oficinas públicas y privadas con el título de ser el último despojo del peñanietismo que goza de cierta vigencia en la política y darse falsos baños de pureza y valentía mientras redacta leyes y ofrece declaraciones a la prensa. Señoras y señores, ya se traen entre ojos al chinito Osorio Chong por estarle juzgando a listo con la seguridad nacional. Sí, Osorio Chong ya siente pasos en la azotea. Están a punto de terminar con lo último que queda de este PRI. Bienvenidos al teatro de la comedia más grande en México. Yo soy Polo Puga y esto es Política, Política para la banda. Así que venga, ¡vamos para allá! Damas, caballeros, reciban un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren. Espero me regalen su respectivo like en este video y que se suscriban al canal y compartan. Vamos a darle a esto que está deluxe. Derrotado por José Antonio Mita en la pelea por la candidatura presidencial y cada vez más sofocado por el peso de representar a un mal gobierno, el hidalguense Osorio Chong. Sí, escuchó usted bien, el hidalguense. Sí, no, no es de Corea, ni de Japón, ni de China. No, no viene del continente de Asia. No, es de Hidalgo. Osorio Chong, sí, ya, ya sé, ya sé, tranquilos, tranquilos. Van a empezar. Primero infórmate, enséñate a hablar. Tranquilos, tranquilos, oposición, tranquilos, opositores. Ya sé, ya sé. Bueno, total, Osorio Chong decide no darse por vencido y mientras muchos han optado por la desaparición voluntaria como Luis Videgaray o Pedro Joaquín Colwell, él se postuló para una plurie en el Senado, en lo que para muchos fue un intento por resistir para después lanzarse a la gubernatura de su estado natal. Sin embargo, ese obstinado y patético esfuerzo por mantenerse en reflectores pronto podría llegar a su fin, pues su nombre destaca cada vez más en la lista de exfuncionarios investigados por asuntos de corrupción. Permítanme compartirles, señoras y señores, este pequeño gran dato curioso. Desde que Morena asumiera el poder federal, no ha pasado una semana sin que un nuevo personaje ingrese a una corrupta lista de la vergüenza en la que incluso ya resuenan los apellidos de Peña Nieto, Rosario Robles, Emilio Lozoya, Juan Collado, Javier Duarte y Gerardo Ruiz Esparza. Son solo algunos de los felices asistentes a la fiesta de la rendición de cuentas y según parece, la autoridad está dispuesta a enviar a más y más invitados. La Secretaría de la Función Pública ya confirmó que una de sus averiguaciones cuenta con la aparición estelar del aclamado actor Osorio Chong, quien en un arranque de idiotez confundió su puesto como primer responsable de la política interna del país en el de un verdadero payaso de circo. ¿Qué pasó? Durante la gestión de los ojitos rasgados en la Secretaría de Gobernación, le colocaron la etiqueta de seguridad nacional a varios asuntos, con el único propósito de esquivar los radares de la fiscalización y concretar su tranza a gusto, con las patas encima del escritorio y sin que nadie les dijera nada. Así, nomás porque podían y tenían el poder. El caso está muy claro, hubo quien dolosamente acudió al engaño y al abuso de poder para provocarle una herida más al patrimonio de los mexicanos. Ya entrados en detalles, les diremos que la SEGOF firmó contratos con decenas de empresas privadas seleccionadas al contentillo y sin mediar licitación alguna. Así de compadre, ahí le va. De tal suerte, pues ya se comenta la existencia de documentos reservados que narrarían, que embarrarían al líder de los senadores priistas en un daño patrimonial que se calcula en varios miles de millones de pesos, ya que varios funcionarios accedieron a pagar con sobreprecio muchos bienes y servicios a cambio de sobornos. El abuso del poder y la discrecionalidad en la toma de decisiones podrían chocar contra el fuego que ostenta Osorio Chong y que en muchas ocasiones es utilizado como seguro de impunidad. No obstante, la administración en turno ha dado muestras de buenas hechuras en materia de impartición de justicia, como es el caso de la nueva etapa de investigación sobre los 43 normalistas de Ayotzinapa. con Telsat, DGR, MGL, Telmex, Matra, Communications de México, Efectivale, Casa Álvarez Gourmet, King Mar Mexicana, X Acervis, Marco Antonio Sandoval Rodríguez, Pro Ayuda a la Mujer, Presco Operadora de Servicios, Agel Ingeniería, que Fivertech, Viajes Premier y RCU Sistemas son sólo las primeras empresas, personas y sociedades civiles beneficiadas con estos jugosos contratos. Con el descaro por delante, ojitos rasgados y compañía, pues se las arreglaron para catalogar como asunto de seguridad nacional adquisiciones como las que aquí les presentaremos. Chéquense. Alimentos para empleados de gobernación y personas externas, viajes en avión para servidores públicos, inmigrantes, servicios de jardinería, aseo y limpieza, servicio integral de voz, datos y video, diagnóstico para centros federales de readaptación social, limpieza de inmuebles, mantenimiento de equipos de aire acondicionado y fumigación y control de plagas. De plano es alerta, alerta, sí, manda un tanque del ejército y helicópteros de la marina, asunto, asunto de seguridad nacional. En la CEGOV hay muchas ratas y cucarachas. Háganme ustedes el favor. Mantenimiento de aire acondicionado. Sí. Si se descompone el aire, vas a Roppel o el ventilador, vas a Cazuno ahí en Roppelfiado, pero no haces tonterías con el poder que te da tu cargo. ¿Sí o no? Estos, de plano, se estaban llevando entre las patas, así duro, el dinero de los mexicanos, ¿no? Así de que, oye, hay dinero, sí, es que ocupo unas cintas nuevas para mis zapatos. Oye, pero son nuevos, te los acabas de poner en la mañana. Sí, pero ya se ensuciaron, al cabo, es el dinero de los mexicanos, cómpralas. Oye, pero cuestan 70 mil pesos, tan baratas, quiero dos pares, así se las gastaban estos. Vamos a continuar con la información. La operadora de servicios es la primera sancionada. Esta empresa se benefició, si, si, les caló un poquito lo que les comenté de las licitaciones y los servicios que contrataron, pues esta empresa, chequen las cantidades, esto va a calar más. Esta empresa se benefició con 21.9 millones de pesos durante el periodo de Osorio Chong y no pudo, pues, contratar con el gobierno de López Obrador porque estaban inhabilitadas. Así que, bueno, si no, imagínate, ahí seguirían. Ante la aplastadora evidencia, el equipo del senador priista ya emitió un comunicado de entrada confirma que sí, que hubo adquisiciones adquisiciones de adquisiciones de adjudicación directa, sí, pero él dice que todas y cada una de ellas se efectuaron de conformidad a la ley. ¿Qué dijo el flamante señor Osorio Chong en este su comunicado? Las adjudicaciones están justificadas en el ámbito de seguridad nacional en virtud de la naturaleza propia de la necesidad y de la protección de datos personales, así como de direcciones de instalaciones estratégicas, incluso naturaleza de estos contratos y sus objetivos llevan en forma inelente la casual total de confidencialidad, por lo tanto, pues, no se pueden revelar datos para no inculir en violaciones legales que sólo una autoridad judicial puede determinar. Esto lo justificaban de verdad, de verdad, bajo seguridad nacional. Hágame usted, perdón por la expresión, el ching***o favor. Minutos en, minutos en. Permítanme compartirles estas pequeñas conclusiones. Uno, utilizar el membrete de seguridad nacional para desviar recursos, cobrar moches y comisiones es un asunto de absoluta gravedad. Cuando nos hablan de seguridad nacional, todos pensamos en la estabilidad y hasta en la vida de millones de personas y no en un simple juego de palabras que cualquiera puede sacarse del bolsillo. Además del supuesto y cuantioso daño al erario, cabe preguntarnos qué es lo que algunos funcionarios entienden por seriedad y profesionalismo. Y dos, en términos de estrategia política y sobre todo de mensaje social, el caso a que hoy nos hemos referido es verdaderamente representativo. Nunca antes se había visto que las figuras de un gobierno saliente se apagaran así, miren, en su totalidad en pocos meses. Con la posible caída de Osorio Chong, también caería la última dinastía de la corrupción priista. Bien amigos, es así como llegamos al final de este videoblog. Me encantaría leer tu comentario, eso para mí es lo más importante. Soy Polo Puge, nos vemos en un siguiente video. Adiós. ¡Gracias!